La escuela Juan Francisco Besares, de la localidad de El Simbolar, en el departamento Banda, volvió a ser blanco de los delincuentes. Desconocidos aprovecharon el fin de semana largo y esta madrugada perpetraron un nuevo golpe, el cuarto que sufre la institución en lo que va del año. El daño que causaron es visible, ya que derribaron una puerta de rejas, destruyeron una puerta y se llevaron valiosos bienes. Una desagradable sorpresa nuevamente en esta escuela. Así es, hoy día nos damos con el robo en la parte de la dirección, con mucha destrucción, mucho daño y llevándonos muchas cosas de valor para la escuela. Este es el cuarto robo que sufrimos en el año, la primera vez ha sido en enero, en el comedor, donde nos han sustraído elementos de cocina, múltiples, ollas, platos, cubiertos, tazas. Luego, antes del inicio escolar, unos pocos días antes, nos han entrado en un salón donde había mucha seguridad, pero igual nos han entrado con la destrucción total de la puerta, nos han llevado unos bafles de música, nos han llevado una potencia, nos han llevado un televisor, un DVD. Al ver todo esto, hemos tratado de llevar a otro lugar más seguro, que es la dirección. Hoy, grande la sorpresa, mucho dolor, porque nos han destruido la puerta y nos han llevado muchas cosas de valor para la escuela, como dos computadoras, otro LCD, un equipo de música, DVD, y bueno, y muchas cosas que a través de los días van a ir apareciendo. Es tan lamentable que suframos esto y no tenemos una solución. Y me dolería mucho saber que es gente de nuestra misma comunidad, pero a veces el pensamiento se va por el hecho de que entran y nos hacen robo medianamente hormiga, llevando cosas hasta del comedor, porque eso sucede a veces. Entran un fin de semana y se llevan unas cuantas cositas que les hace falta del comedor, del Tecnofour. El año pasado, por ejemplo, hemos tenido que cambiar 10 cerraduras, porque venían, entraban en un aula, nos robaban.